Desde el punto de vista del mercado laboral, es muy probable que dentro de 20 años haya menos trabajo. Es decir, que muchas tareas que en este momento realizamos los seres humanos, como consecuencia de la creciente automatización y sobre todo del despliegue de la inteligencia artificial, sean realizadas por máquinas. Pero la buena noticia es que eso no significa que haya menos empleo. Podemos mantener o incluso incrementar los niveles de empleo si los sabemos manejar con inteligencia. Porque lo que significa la automatización es que los seres humanos podremos dejar de realizar tareas que son tediosas, repetitivas, mecánicas, a cualquier nivel. Tanto en el nivel más básico del mercado laboral como en los niveles más cualificados. Y podremos concentrarnos, por tanto, en las actividades en las que aportamos más valor. Desde mi punto de vista, el inevitable auge y desarrollo de la tecnología nos debe llevar a los seres humanos, no a hacernos más tecnológicos, sino más humanos.